En Santa Fe, estás escuchando Radio Show Cañada de Gómez, 105.9. Radio Show, Argentina. Nunca es demasiado larga la distancia si el sentimiento vive en vos. En estas fiestas, Radio Show quiere conectar con su tierra a los argentinos que viven fuera del país. Que a pesar de estar lejos, siguen estando con vos. Dejá tu mensaje para ese ser querido que tenés lejos, en el 4535-7000. Durante toda la programación, lo vas a escuchar en el aire. Y a través de internet, en radioshowfm.com.ar, ese mensaje también va a llegar a cada rincón del planeta. Para que los kilómetros que te separan, desaparezcan en el aire de la radio. Felices fiestas. Es un deseo de Radio Show. Una radio como vos. Radio Show. La radio con vos. La radio con vos. Radio Show.